¡Qué bonita se ve! Ella miró que la miré y me sonrió, le gusté y me gustó, está como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón y hacerla feliz. Es cuestión que quiera y le entrego todo, yo sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenata al beso, flores y cartitas, tengo mucho amor en mi vida, va a tirar para arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Que usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, no voy a quererla bonita, pero a la antigüita. Es cuestión que quiera y le entrego todo, yo sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenata al beso, flores y cartitas, tengo mucho amor en mi vida, va a tirar para arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Que usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, no voy a quererla bonita, pero a la antigüita. Que bonita se veía, miró que la miré, y me sonrió, le gusté y me gustó. Está como pa' amigo, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz. Es cuestión que quiera y le entrego todo, yo sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenata al beso, flores y cartitas, tengo mucho amor en mi vida, va a tirar para arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Que usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, no voy a quererla bonita, pero a la antigüita. Es cuestión que quiera y le entrego todo, yo sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenata al beso, flores y cartitas, tengo mucho amor en mi vida, va a tirar para arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Que usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, no voy a quererla bonita, pero a la antigüita. DJ Saúl Iván